Auspicia en este segmento, Mecina Propiedades y Arenal Negocios Inmobiliarios. Magnífica propiedad ubicada en Sierra de los Padres, con hermosas vistas panorámicas. Toda una postal. La propiedad se distribuye de la siguiente manera. En planta alta, amplio living comedor con cocina integrada, baño, gran dormitorio con vestidor, deck, calefacción por salamandra, aires acondicionados frío-calor, calefactores tiro balanceado con toda la instalación de gas. Cuenta con carpintería de vidrio doble rodeado por un entorno serrano único por su combinación de roca, forestación autóctona y vistas de la sierra, el golf y las colinas del campo lindero a Sierra de los Padres. En planta baja, dos dormitorios, baño, garage para dos autos, quincho, capacidad para 40 personas, con baño y cocina, amplio deck y riego automático. Visitar la propiedad con personal de las dos firmas. Toma en parte de pago departamento de dos ambientes en Mar del Plata. Consulte su valor. Auspicio este segmento Mecina Propiedades, teléfono 495-1573 y Arenal Negocios Inmobiliarios 463-1545.